¿Cómo estás? Buen día. Iniciamos tu programa juntos y hoy vamos a tener la oportunidad de platicar esas experiencias que a veces nos dan risa, a veces nos duelen, a veces nos llevan sobre todo a cuestionarnos cómo vamos en la relación de pareja. Si tú tienes hijos y tienes una pareja con la que mantengas relaciones sexuales, el programa te va a encantar. Bueno, no tienes pareja, no viven juntos, pero si tienes relaciones sexuales también te va a gustar el programa. Mamás y papás, bienvenidos, porque además vamos a contar con la presencia y guía del doctor Marco Antonio Pérez Mora, que es psicoterapeuta, que nos va a ayudar en la parte que es su especialidad, que es la sexualidad, porque parece como que las parejas con hijos le hacen como pueden para mantener su vida sexual, aunque no se habla mucho de esto, de si hay todavía apetito, de si hay todavía oportunidad, de si la madrecita santa que por supuesto ahora tiene que atender a los hijos, todavía tiene deseo por este macho dominante que le dio hijos, por supuesto, pero que ahora, bueno, ella tiene que cuidar. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Gracias por venir con nosotros a aceptar la invitación de Club de Mamás. ¿Qué tal, Claudia? Buenos días, gracias por la invitación y bueno, pues esto que tú comentas es un tema que todo el mundo vive. Nuestros abuelos, nuestras abuelas, bisabuelos, nuestros padres, nosotros y nuestros hijos, pues van a pasar por esa situación de cómo compaginar la vida sexual activa y placentera con la crianza de los hijos. En muchas familias o en muchas parejas sucede que a partir del primer embarazo la vida sexual empieza en declive. ¿Y por qué empieza en declive? Por varias razones. Una, obviamente, es el embarazo de la mujer, que al principio genera una serie de trastornos y la mujer trata de evitar el contacto sexual. Ella es la que empieza a poner un límite. Pero después del segundo trimestre del embarazo, en muchas mujeres el apetito sexual se incrementa. Ahí hay una mejoría si el hombre corresponde a la petición de la mujer. Pero una vez que estamos en el sexto mes en adelante, el cambio físico de la mujer desanima a muchos varones. También encontramos que muchos varones, una vez que saben que su pareja está embarazada, tienen miedo de causarle un daño al bebé. La fantasía entre muchos hombres, que es una fantasía errónea, que no tiene ninguna base, es que ellos pueden con su pene dañar a su bebé. Y algunos, todavía peor, creen que su bebé puede dañarles el pene. Y entonces eso hace que eviten las relaciones sexuales con su pareja. En este caso, los varones evitan el coito con su pareja. Una vez que nace el bebé, obviamente la mamá necesita dedicarse en cuerpo, alma y corazón a su bebé los primeros meses. Aparte de eso, su cuerpo pues está en proceso de recuperación por el proceso de embarazo y el hombre no tiene muchos deseos. Hay hombres que no respetan ni la cuarentena, pero que son como muy salvajes. O sea, tienen un acto coital y adiós. O sea, como los gallos, pisa y corre y se acabó. Pero un acto sexual placentero, que la mujer lo disfrute, podría darse después del proceso de la cuarentena y reinstalarse en la actividad sexual. Pero ¿qué sucede? Que luego empiezan las cuestiones de educación, de crianza, de cultura, a pensar que si es mamá no tiene que manifestar deseos sexuales. ¿Por qué? Porque dice, bueno, la maternidad es como muy sagrada, pero el acto sexual es así como muy salvaje o como algo... Veramente reproductivo. No muy sublimado, no muy reconocido. Y entonces tienden a ir postergando el momento de la actividad sexual o la hacen de una manera así como muy rápida, muy fugaz. Pero las parejas que manejan bien esto pueden reinstalar su vida sexual activa sacando al bebé de la alcoba y teniendo su propio espacio, encontrando la manera de que el bebé no interrumpa su actividad sexual. Porque muchas veces la preocupación por si el bebé está bien, si está durmiendo, si no se despertó, no permite sobre todo que la mujer se concentre en lo que tiene que hacer. Muy bien. Como escucharon, hoy vamos a tener mucha tela de dónde cortar. No me digas que no tienes tela de dónde cortar. Alguna situación en donde tú ya estás pensando en que ya es hora de sacar al bebé del cuarto, en donde ya no tienes bebés y sin embargo son pequeños que interrumpen, son pequeños que en algún momento han alterado con su propia dinámica la misma rutina o dinámica de pareja. Pues es obvio, ¿no? Cuando uno tiene hijos, te vas a ir adaptando porque si no se duerme el bebé, tú todavía no puedes ir a lo que sigue hasta que el bebé no se duerma, ¿no? Ahora, ¿cómo puedes combinar? ¿Cómo lo haces ya en este tema de la sexualidad y los hijos? ¿Me ayudas? Sobre todo en la parte de las parejas y cómo lo llevan. Ya por el Facebook estamos preguntándote y si tienes tú en particular alguna pregunta a nuestro especialista, el psicoanalista, el doctor Marco Antonio Pérez Mora, sexólogo, nos ayuda con este tema. Son las 10 con 14 minutos. Ya estamos en cabina y estamos también por internet. Nos puedes ver por www.radiomujer.com.mx. es en la oportunidad que tenemos de estar en vivo en la red social y que tú entres a la sala de chat y que por ahí también puedas escribir tu pregunta o puedes hacerlo vía telefónica si es que también para eso usas tu celular para hablar por teléfono, también nos puedes marcar. Tenemos una línea nacional sin costo si nos escuchas en México o en cualquier parte de la República, 01800 727 5420. Si estás en Austin, un abrazo desde México. Estamos por el 95.1 FM en Austin, Texas. El número es el 512-215-4909. A través de nuestra plataforma digital, el Facebook de Mujer el Sexto Sentido, Radio Mujer 1040 en el Twitter y también, por supuesto, nuestra página de Facebook de Club de Mamás. Así estamos conectados. Está Eduardo en los controles, está Brenda en los teléfonos, César Paz en la imagen, Grecia Moya en la producción y Claudia Caballero. Regresamos después de esta pausa. El doctor Marco Antonio Pérez Mora nos llevó en el inicio del programa hacia este escenario de la pareja que tiene bebé por primera vez y que adapta su vida, sus horarios, sus dinámicas a esta criatura que llega y que trata, en este caso, de mantener lo que tenían a toda costa, que era una relación de pareja. Y todas las, de alguna manera, influencias exteriores de la cultura, las creencias familiares, los mismos roles que se van plantando de mujer, mamá y del hombre, papá, con respecto al hijo y con respecto ahora a lo que va a ser su relación de pareja, pero ahora ya son padres. ¿Qué nos sucede a los papás y a las mamás a lo largo de la crianza de los hijos, doctor? Vamos también, pues, estrenándonos en estos roles y vamos, de alguna manera, moviéndonos como mejor nos va, pero algunos a expensas de la pareja. Cuando pasan estas cosas y que queda la pareja a un lado porque la familia, con la llegada del hijo, la margina, entonces surgen problemas importantes. Uno de ellos es que muchas veces el hombre se siente desplazado por el crío. Él quería tener un hijo, un niño, una niña, ya lo tiene, pero la relación que la madre tiene que establecer con su bebé para que éste crezca sanamente, le hace sentir a él que ha quedado desplazado del interés y la atención de su pareja. Esto lo lleva a aislarse y a mantenerse alejado de la convivencia con su pareja y eso aumenta el riesgo de que él se involucre en una relación extraconyugal. La mujer no. ¿Por qué? Porque la mujer está ensimismada en la atención a su bebé. Si le da pecho, está lactando, lo está atendiendo, cuidando pañales, los desvelos, etcétera, etcétera. La terminan fatigando. Al final del día, lo que más quiere es dormir. El hombre no. El hombre lo que quiere es que alguien lo siga apapachando como lo apapachaba su mujer antes de estar embarazada o de tener a su bebé. Si la pareja lo habla, lo dialoga, lo expresa, se pueden entender y pueden de alguna manera evitar caer en esta situación de riesgo. Una vez que el niño va creciendo y va necesitando menos a la mamá, al principio come cada dos, tres horas, luego cada cuatro, luego cada cinco, luego ya con menos frecuencia, los padres pueden disponer de más tiempo. El bebé ya duerme de corrido, ya no tiene cólicos, ya no requiere tanto tiempo, va creciendo, pero de cualquier manera los papás siempre están así como al pendiente de los hijos. Si antes de tener hijos, él y ella podían gritar cuando tenían relaciones sexuales porque en el orgasmo pegaban de gritos, se colgaban del techo, ahora se limitan por la pena de que el niño se va a despertar o qué va a pensar el niño. Y entonces, en vez de echar el grito así como Tarzana, ya nomás hacen pugiditos de y se acabó. O sea, eso también hace que cambie. Pero si son papás inteligentes, pueden buscar la manera de llevar a cabo su actividad sexual cuando los hijos no están presentes. O sea, buscarse espacios cuando no están los hijos o buscar una ayuda familiar para que se lleven al niño, a la niña un rato y en ese momento tener su actividad de pasión. También pueden hacer, buscar un espacio fuera del hogar para llevar a cabo su actividad sexual. Lo importante es que no permitan que decaiga la frecuencia y la calidad de su vida sexual. ¿Por qué? Porque si lo dejan disminuir, eso va a ir creando una brecha en la relación amorosa, en la relación afectuosa entre ellos dos, que a la postre puede llegar a terminar en un enfriamiento que genere una ruptura. Y eso va a afectar después a la familia, a los hijos y no es lo más recomendable. Luego, ¿qué sucede con el desarrollo del tiempo? Van creciendo los hijos, entran a la escuela y muchas veces cuando los hijos llegan a la adolescencia hay como una especie de reactivación de la pasión sexual en la pareja. ¿Por qué? Porque las hormonas que segregan los hijos, la conducta que ellos manifiestan, reactiva en los padres otra vez su propia historia. Tanto el hombre como la mujer intentan ponerse al tanto con la situación de la adolescencia de sus hijos. Y encontramos hombres que andan sobre los 40, 45 y quieren volver otra vez a hacer actividades como las que hacían cuando tenían 15, 16, 17 años. Y señoras que se meten al gimnasio, que se hacen una cirugía estética para verse nuevamente más jóvenes, impulsadas inconscientemente por la juventud y losanía de sus hijos. Y entonces ahí tienen una segunda oportunidad de reactivar y fortalecer su vida sexual, pero siempre y cuando no se desbarranquen en un querer imitar a los hijos y querer ser como ellos. A los 40, 45 no puedes hacer las odiseas que hacías a los 18, por más que quieras. O si las vas a hacer, no las hagas en el antro donde están tus hijos, ¿no? Porque luego es una competencia desleal, pero aparte los hijos terminan muchas veces ganándote. Una señora de 45, por muy atractiva y guapa que esté, no va a poder competir con la losanía de su hija de 18. No, pues ¿cómo? O sea, es absurdo, ¿no? Pero hay quien si lo hace. ¿Por qué lo hace un adulto, ya sea mujer u hombre? Doctor, acaba de mencionar que hay como ese segundo aire, esa hormona de la cual te contagias, pero es que no encuentra satisfacción en casa, es que no hay tampoco ese crecimiento, ese desarrollo humano que te diga tienes 40, tienes 50, tienes otras opciones en el tema del crecimiento, del divertimento. Es por falta de madurez y porque muchos le temen al envejecimiento, entonces cuando ven que los hijos van para arriba, ellos se dan cuenta que van para abajo, eso les genera angustia y sin ser conscientes de ello, tratan de imitar a los hijos. O sea, resistir, resistir el paso del tiempo. Pero algunos, algunos que no saben manejar las cosas bien, reprimen la expresión de la sexualidad de sus hijos, no les permiten salir con los amigos, no les permiten tener un noviazgo, porque les genera mucha rabia, mucho celo que los chicos estén apenas desarrollándose cuando ellos ya están como entregando el equipo. Es como, ¿por qué tú sí, si yo no? Así es, si yo ya no puedo. Y entonces eso obviamente va a afectar su vida sexual. En algunos casos la va a afectar de manera que se reactiven las pilas y digan, sí podemos y vamos. Y la misma pareja, papá y mamá, tienen su actividad sexual, se van de antro, se van al cine, salen, pero como tú dices, no a los mismos lugares donde van los chavos, porque no se vale tampoco eso. Pero sí reactivan su actividad sexual. Otros que no reflexionan sobre esta situación, más bien se amargan la existencia, están enojados, regañando a los hijos y se sienten ya fuera de lugar y algunas veces expresan su sexualidad fuera del matrimonio. Doctor, vamos a dar pie a las preguntas que siempre son muy interesantes y cuando tenemos la oportunidad de contar con su presencia aquí en el programa, con su experiencia, no lo vamos a desaprovechar. Las mamás que quieran preguntar, que ya ahorita se están pronunciando por la sala de chat, que nos quieran llamar, nuestros teléfonos en cabina son 31-22-11-90 aquí en Guadalajara y 36-47-1883. Tú eliges el número, tú eliges si es por internet o por Facebook, porque hay muchas situaciones que nos hacen cuestionarnos si estamos bien, si así la llevamos, si voy o me regreso. Con el tema de los niños, lo mencionó hace rato doctor, hay situaciones que nos ponen a pensar a los padres de familia, ¿qué tan adecuado es? Por ejemplo, que los niños que siempre se han bañado con nosotros o nosotros los hemos bañado, los metemos a la regadera, van creciendo y llega un momento en el que dudamos, dudamos si todavía tiene edad para que me vea desnuda o vea desnudo a su papá. Hay niños que siguen durmiéndose en la cama de los papás, por supuesto, porque los papás lo permitimos, ¿no? Porque estaba enfermo, porque es el más chiquito, porque le da la alergia por lo que usted quiera. Pero a veces es el hijo que está ahí justamente para justificar que yo no quiero tener ningún tipo de acercamiento íntimo con el señor que está del otro lado del niño, o sea, mi pareja. Lo puede ser la mujer o lo puede ser el hombre también. Así es. Entonces, entremos a esas situaciones comunes que usted nos puede mencionar y que seguro las ve por años y años en su consultorio para entender si existen soluciones a esto o de qué manera afecta a los niños también la inhibición o represión de la misma sexualidad de los papás. Bueno, en el caso de la desnudez y del bañarse juntos, es recomendable que los padres enseñen a los niños a hacer su aseo propio desde que están pequeños y sobre todo alrededor ya de los tres años no exponerse a la desnudez adulta a la de los niños, porque los niños entran en lo que ya hemos hablado alguna vez sobre el proceso edípico. El niño varoncito quiere, se enamora y quiere poseer a su madre. La niña se enamora del padre, quiere poseerlo y hacer a un lado a la madre. ¿Y qué sucede si están bañándose y de pronto el niño le quiere tocar los genitales a la mamá o al papá? ¿Lo van a dejar? ¿Van a permitir que el niño explore su cuerpo? Si lo van a permitir, van a tener que hacer algo muy especial para luego ponerle un freno cuando esté más grande. Hay familias que sí permiten el colecho. Hay familias, no es colecho, es colecho, que es vente mi niño, tú te quedas aquí y ante mi soledad o ante mis dificultades con tu padre, tú lo vas a suplir y yo me siento acompañada o acompañado por ti porque tengo miedo de estar solo y no se resolverán mis broncas y entonces el niño o la niña se convierten en un objeto de deseo de los padres que tiene que satisfacerles sus carencias. Eso para el niño es un gran peso. Luego, ¿qué sucede cuando los padres utilizan al niño para evitar su actividad sexual? Eso lo sabremos después de la pausa comercial. Quédate con nosotros, estás en Club de Mamás de Radio Mujer. Hola, qué bueno que estás con nosotros. Si me escuchas, te va a encantar que sigamos platicando con el doctor Marco Antonio Pérez Mora, que además, querido, conocido y seguro se me hace que se está tardando su club de fans en alzar la mano. El doctor fue parte de Radio Mujer en estos micrófonos con un programa muy exitoso que todos los días nos daba información sobre, obviamente, hombres y mujeres en esta parte de las emociones, de los pensamientos, de los comportamientos. Y claro que cuando empezaba a hablar de sexualidad, pues todos estábamos ahí con el oído atento. Si tú estás con el oído atento y tienes como curiosidad, tienes inquietud de hacer una pregunta, no te apures por dar tu nombre, realmente puedes inventarte otro nombre, puedes decir que te pasen tu llamada anónima, para que también aprendamos de lo que a ti te ocurre y de lo que quieras preguntar, porque todavía el tema de la sexualidad en pareja sigue siendo tabú. Y cuando además le agregas que esta mujer o este hombre tienen hijos, pues es como, híjole, casi pensar que están hablando de cosas que no son importantes, lo más importante son sus hijos. No, no, también sigue siendo importante su vida sexual. Gracias a los hijos. Por eso creemos aquí al doctor. Gracias a la sexualidad tienen hijos. Gracias a la sexualidad tenemos hijos. Pero no quiere decir que nomás tuvimos, ahora sí que nada más tuvimos estos encuentros para procrear. Cuando llegan los hijos, estamos plenas las mujeres y los hombres también. ¿Qué nos sucede en esos años, doctor, en donde en efecto pues es tanto el trabajo, hay tantos problemas en sociedades como la nuestra, hay muchas cosas que nos afectan también en el tema del humor y entonces parece que ese deseo se inhibe, se queda ahí, pues para algún día en vacaciones, ahorita no. Se va muriendo por falta de vitaminas, se va muriendo porque las personas se enfocan más a otras cuestiones cotidianas como tú lo señalabas, llevar a los hijos a la escuela, darse la comida, tenerlos listos, bañados, ver que vayan creciendo. Luego hay la preocupación económica de pagar la hipoteca, de cambiar el coche, los hombres y las mujeres se preocupan mucho por un cierto nivel de vida, pero se les olvida que lo esencial y por lo cual se casaron y por lo cual ahora tienen una familia, fue precisamente el deseo de compartir su sexualidad. La gente, hombres y mujeres, se casan diciendo que están enamorados, pero ese enamoramiento está en función a la atracción sexual, porque si no, te irías a vivir con tus hermanos o te quedarías en tu casa. O te quedarías en tu casa, o te irías con un compa, o con una amiga, tendrías así como... Pero todo el mundo siempre anda diciendo, es que no encuentro una pareja, o quiero una pareja, o ya me quiero casar, o ya me voy a casar. ¿Y por qué te vas a casar? Ay, porque lo quiero mucho, la quiero mucho, porque me encanta, porque está bien bonita, porque esto, y porque está bien bonita. Ah, porque me atrae sexualmente, o porque está tan guapo, o porque es esto, porque le atrae. Incluso algunas cuando dicen, no, es que es muy trabajador y muy responsable. ¿Y para qué quiere un trabajador responsable? Para que la mantenga, para que no le falle, para que le dé hijos, y para que le asegure que va a estar ahí en casa. ¿Y para qué lo quiere en casa? Para tener sexo. El sexo con todas las de la ley. Pues sí, porque si no, su papá también es muy trabajador y muy responsable, ¿no? No se queda con él, porque se dice esto. Entonces, nos casamos para tener sexo. Pero luego, se nos olvida, se nos olvida, porque estábamos juntos, porque nos enfocamos a todas esas otras actividades. Lo recomendable es que le demos tiempo, espacio, atención a la vida sexual de la pareja, todo el tiempo, y que veamos si nuestra pareja está satisfecha, y si nosotros nos sentimos satisfechos. Y cuando no es así, expresarlo, preguntarle, ¿está satisfecha con lo que tenemos? No, ¿por qué no? Sin enojarnos, porque muchas veces preguntas, oye, ¿te gustó esto? No, pues no, oh, que la fregada, mira nomás, no te doy gusto. No, 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 si voy a preguntar si te gustó y me dices que no, te voy a preguntar por qué no te gustó, que me hace falta darte para que sí te guste. Pues que seas más atento, más cariñosa, que te pongas de este modo, que hagas esto otro. Ah, bueno, entonces voy a tratar de hacerlo si me interesa complacerla o complacerlo. Entonces, hay que dialogar sobre este punto. Y fíjate que una paradoja de las parejas es que muchas veces no hablan de la vida sexual entre ellos. Ella piensa que así son las cosas, él piensa que así es, él cree que está satisfecha, ella cree que está satisfecho y los dos andan buscando por fuera. Pero no se hablan, no se lo dicen. Entonces, hay que agarrar al toro por los cuernos y hablar y decir, ¿te gusta? ¿Cómo vivimos? ¿Te complazco? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que lo hiciéramos? ¿Con qué frecuencia? ¿De qué manera? ¿En qué momento? O sea, hay que hablar de eso que nos gusta, eso que hacemos y eso que vivimos sin miedo, sin pena, sin vergüenza. Hay que hablarlo con confianza, con tranquilidad, con seguridad y con el ánimo de modificar aquello que a nuestra pareja no le agrade. Y buscar nosotros la manera que nuestra pareja modifique aquello que a nosotros no nos gusta para que nosotros estemos más complacidos con ella. Al vivir los adultos esta, así, esta sexualidad plenamente, tomando el toro por los cuernos, pues estamos de alguna manera combinando esta existencia con la de ser mamás, hablando de las mujeres, doctor. Entonces, también existe el riesgo de que esos pequeños gemiditos los escuche el niño. Esa plática con la amiga contándole que tuve una noche de copas, por eso ando desvelada, no porque el bebé tenía temperatura, las oye el niño. Bueno, hay papás a los que el niño los cacha porque en ese momento abrió la puerta y justo no se estaban bañando los papás, apenas se iban a meter a bañar. Estas situaciones también crean como desequilibrio, problemas, creo que dudas, y en efecto usted lo mencionaba, pues es que no tenemos ninguna preparación para entrar a algo que va a ser durante toda nuestra vida. No hay escuelas y los que se supone que tendrían esta información, como los profesionales de la salud, por ejemplo, que son los que atienden a las respuestas de las mujeres que llegan a sus consultorios, pues fuera del aparato reproductor femenino y masculino que los enseñan en la escuela, pues no tenemos ninguna información, ¿no?, de erotismo, de otro tipo de cosas con las que vamos a estar conviviendo en el día a día, la comunicación, hablar de estos temas no es algo que se aprenda. Esto tiene que ver con una necesidad del sistema, del sistema social o como dirían algunos del status quo, de mantener al individuo bajo una situación de insatisfacción para que se encuentre frustrado y esto le permita ser manipulado. Los individuos que son, que viven una vida sexual plena, se sienten más libres, son más autónomos, son más independientes y se dejan someter y controlar mucho menos. Entonces, esto es algo tradicional de siglos. Tanto los políticos como los clérigos se han dado cuenta de que si al sujeto lo tienen sometido bajo situaciones de represión de su vida sexual, son más fáciles de manipular. Y si son sujetos libre pensadores y que tienen una vida sexual más plena, entonces protestan, defienden sus derechos, son más autónomos y eso a los sistemas muchas veces no les conviene. Oiga, pues oyéndolo así, yo quisiera que mis hijos tuvieran una sexualidad plena, que se sintieran libres, que si algo no les gusta, que lo manifiesten. Así es. Así es, y que lo sepan manifestar de manera adecuada y que también tengan una sexualidad plena y responsable. Porque muchas veces cuando ejerces la represión hay una sexualidad libertina, pero sin responsabilidad. Hacia allá voy, hacia allá voy. Puesto así uno dice, yo quiero eso para mis hijos, pero a la hora que la hija te llega con el muchacho feo y greñudo que no te gusta, ¿verdad? Ahí cuando dice, se me hace que trae la falda muy cortita, o cuando el chamaco dice, pues este, me voy a ir con mis amigotes, pero ya sabes que no se va a ir con los amigotes, o sí se va a ir, pero ya está en edad de que le gusten las chicas. Ya ahí empieza la temblorina de los papás y decimos, sí queremos, pero no queremos porque qué tal si se embarazan, están muy chamacos. Sí, pero esa temblorina de los papás comienza ahí porque antes no educaron a sus hijos. Cuando los han educado desde la infancia no hay tal temblorina, ya saben que eso es lo que toca. Ya saben que sus hijos van a tener una vida sexual activa, pero que saben cuidarse, que les has hablado desde que eran pequeños de los riesgos, que les has hablado de los beneficios, que les has hablado de la responsabilidad de cuidar su cuerpo y cuidar el cuerpo del otro. Y entonces no te angustias tanto, simplemente preguntas, ¿y cómo te va? ¿y cómo van las cosas? Y te estás cuidando bien y le preguntas a tu hija y usas bien los preservativos y tu novio está bien y ya te checaste para que no tengas un problema, ya fuiste al ginecólogo. O sea, ¿cuántos papás pueden hablar, papás y mamás, con sus hijas adolescentes de esto? Muy pocos. Pero no tienes que hablar de esto cuando entran a la adolescencia, lo tienes que haber hecho desde que eran pequeños, haberles dicho las cosas claramente, cómo van y cómo son. Es que ahí está el tema justamente, el miedo de hablar de sexualidad con nuestros hijos. Cuando el niño te pregunta, oye mamá, ¿y qué es esto? Porque encontró unos condones, ¿sí? Ahí en el cajón de los papás. Le dices. Hay preguntas. ¿Qué le dices al niño? Le dices que es un preservativo y que se utiliza cuando los papás tienen una actividad sexual y no quieren tener bebés. Después de la pausa, respuestas. Aprovecha al doctor. Ahorita pregunta como si fueras tu hijo. Aquí ya hay algunas. Regresamos después de la pausa comercial. Quédate en Club de Mamás. En... Tú de mamás. Club de Mamás es el programa que estás escuchando con nosotros esta mañana. Gracias por seguirnos vía internet y ahorita vamos con las mamás del chat. ¿Listas? Allá va. Aplausos para el doctor, dice Gris. Ahorita vamos con tu pregunta. Vamos con preguntas y respuestas, ¿les parece? Dónde y con quién acudo cuando ya no hay apetito sexual, dice Laurita. En ese caso, obviamente tiene que ir con un terapeuta. Pero antes de ir con el terapeuta sexual, tiene que consultar a su ginecólogo para que el ginecólogo pueda determinar si es efecto de algún trastorno derivado de la pre o de la menopausia, de la premenopausia o de la menopausia. Cuando es derivado de estas alteraciones hormonales, el ginecólogo les receta lo que se llama una terapia hormonal de reemplazo y con eso se equilibra su situación. Si ya lo ha recibido, si ya ha tenido eso y aún así sigue baja de deseo sexual, la consulta con un terapeuta sexual le puede ayudar. Muy bien. Ahí les va. Todos aprendemos de estas situaciones. Y Janet, Janet de Austin, dice, mi hija tiene seis años, ¿cómo le puedo explicar? Cuando ella dice, mamá y papá se encierran en el cuarto para hacer, ¿sabe qué? Y realmente, doctor, no estamos teniendo relaciones sexuales. Pero por sus preguntas. Cuando la niña dice, ¿sabe qué? La mamá debería de preguntarle, ¿y qué crees que hacemos? Y él sabe que puede ser que por influencia de los amiguitos de la escuela esté pensando que hacen algo malo. Entonces, le puede decir que los papás cuando están en su alcoba, pues tienen, platican, se abrazan, dialogan, duermen juntos porque son esposos. Y que los esposos se besan, se acarician y tienen, si es muy abierta ella y la niña lo puede entender, lo que son actividades sexuales. O sea, se desnudan. Y la niña, ¿y qué es eso, mami? Ah, pues que papá y mamá se besan, se acarician, se dan besitos y se quieren mucho. En función a las preguntas que haga la niña, es como se le va dando la información. No hay que estarle diciendo santo y seña de lo que es el acto sexual si la niña no lo está preguntando. Mira, aquí vale la pena contar la anécdota esta de la niña como esta de seis años que llega a casa después de, en un domingo y le pregunta a la mamá, mamá, ¿qué es pene? Y la mamá suda la gota gruesa y empieza a darle explicación del órgano sexual masculino y al final de la explicación le dice, ¿por qué me preguntaste eso? Y la niña le dice, es que en la misa el padre dijo que oráramos para que su alma no pene. Hay que saber por qué está preguntando el niño. Y la niña ya se llevó gratis toda una lección de sexualidad. Que no necesitaba saber en ese momento. Ok. ¿Podría hablar de las relaciones sexuales en los adultos mayores, doctor? A veces discuto con mi esposo por eso. Es una mujer de 73 años. No sé qué discuta, si sí o si no. No, las relaciones sexuales se pueden tener hasta el momento de que te estás muriendo, ¿sí? A la señora en cuestión le podría recomendar la película y que la viera con su marido Elsa y Fred, ¿sí? La señora esta que tenía cáncer y se iba a morir. No, tenía una insuficiencia renal, perdón. Y busca una relación y se enamora y disfruta la vida plenamente a sus 75 años. Bueno, aquí está lo que comparte Gris. Dice, creo que somos una sociedad que vive en represión, en doble moral. Yo a mis hijos les hablo libremente. A mí cuando era niña adolescente me dijeron que todo era malo. Me decía mi mamá, si un hombre te propone que hagas tal cosa, no te quiere ni te respeta. Dice, yo apenas tengo tres años viviendo mi sexualidad como a mí me gusta. Pero he tenido que abrir mi mente hoy a mis hijos les digo que es su cuerpo, que son libres de ejercer su sexualidad como ellos quieran y su pareja lo decidan, pero con responsabilidad, que nadie los va a castigar. Gris, pues aquí estás, estás tocando el tema este de la culpa, ¿no? Bueno, ella ha roto esa situación tradicional de su familia. Felicidades, Gris. Y puede hacer un cambio social al educar a sus hijos de esta manera. Sus hijos educarán a sus nietos de una manera más abierta, pero insisto siempre enfatizando la importancia de la responsabilidad. Es como cuando tú utilizas un auto, tienes que ser responsable de traerlo en buen estado para no provocar un accidente. O cuando utilizas una máquina en el trabajo, tienes que ser responsable. Tienes que ser responsable si estás frente a un micrófono como estos. Entonces, la vida sexual llevada a cabo con responsabilidad, con conocimiento y con madurez, nos puede dar unos niveles de felicidad y satisfacción tremendos. Susana, tengo un hijo de 12 años y está entrando en la etapa de la noviecita y de que las niñas lo buscan. ¿Cómo hablo con él que aún no está en edad? Susana, sí está en edad de las noviecitas, ¿eh? Quizá, tal vez la pregunta era de no está en edad de tener relaciones sexuales, que es lo que los papás no quisiéramos, que a los 12 años... Es muy diferente que no esté en edad de tener una relación sexual coital a decir que no está en edad de que le gusten las chicas y de tener una novia... O de que se masturbe. O de que se masturbe o que se masturbe y disfrute de su cuerpo. Aquí yo le diría a la señora que tiene que entender que en la adolescencia las hormonas hacen su función y en la medida en que eduque a su hijo, le brinde asesoría, lo escuche, le dé una orientación adecuada sin enojo, sin agresión, sin represión, sin prohibiciones extremas, su muchacho va a tomar conciencia de esto y va a ser un sujeto responsable. Hay estudios que se han hecho en todo el mundo y esto los publica la Organización Mundial de la Salud, donde se dice que las personas que recibieron una educación sexual adecuada en su familia, inician su vida sexual activa entre los 17 años y medio y los 18. Y quienes no recibieron una educación sexual adecuada en su familia, están iniciando su vida sexual activa, esto es teniendo coitos, entre los 12 y los 13 años. Y las estadísticas en nuestro país hablan de que los embarazos precoces en adolescentes en etapa de la secundaria en primero o segundo es altísimo, por lo cual también tienden a desertar. Y eso es derivado de que se quiere tapar el sol con un dedo y no se quiere hablar de la importancia de la sexualidad en la vida del ser humano. Y conste que está hablando el doctor de comunicación, de educación sexual de padres a hijos, no nada más que le acerques el condón y digas cuídate. No, 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 hay que aclarar, hay que explicar, hay que dialogar. Vamos a tener nuevos programas con el doctor, vamos a retomar esa dinámica que alguna vez tuvimos de que nos visitaba una vez al mes, ya estamos poniendo fecha para que regrese. Sí, ¿verdad? Que regrese. El doctor Marco Antonio Pérez Mora, antes de que se nos vaya el programa, doctor, ¿dónde le pueden localizar todos estos padres de familia que están interesados en, pues, en acudir? Mira, el teléfono del consultorio es el 36 15 17 50 y por correo es dr-perezmora arroba yahoo.com. Repetimos el teléfono, 36 15 17 50. Perfecto. Raúl, muchas gracias por llamar. Dice, mi esposa tiene cuatro meses negándome tener relaciones sexuales. Busco la manera, pero no quiere y yo me estoy agotando. ¿Qué hago, doctor? Aquí tendría que dialogar con ella sobre las razones por las que se está negando. Si ella está enojada, insatisfecha, enferma, deprimida, si le reclama algo para aclarar la situación. Cuando hay una negativa de este tipo durante tanto tiempo en el matrimonio es que hay un problema. En ocasiones puede ser una enfermedad. Si ella está deprimida y triste, no tiene ganas. No es que no lo quiera, es que ella no tiene ánimos. Pero si ella está enojada o si ella de alguna manera está pensando en romper la relación, es una buena forma de terminar. O sea, las mujeres cuando utilizan la huelga de pierna cruzada, que así se llama la negativa de la mujer al acto sexual, es porque están muy molestas con su pareja o están muy deprimidas. Perla, al utilizar parches, doctor, ¿se puede tener relaciones sexuales sin preservativos, sin correr riesgos de embarazo? Si utilizan los parches que le indicó el ginecólogo que contienen los estrógenos y las sustancias propias para inhibir la fecundación, sí. Carmen, hace un año me operé y mi apetito sexual bajó. ¿A qué se debe y qué puedo hacer? No nos dice de qué se operó, pero supongamos que se haya operado de algo vaginal. Muchas veces es el pensamiento nada más. Es la idea de que si ya no tienen la matriz o si les quitaron un ovario, ya no van a tener actividad sexual. Pero no hay ninguna razón para temer por eso. Si tiene un ovario nada más funcionando, es más que suficiente para que se agregue los suficientes estrógenos y la cantidad de testosterona necesaria para que siga teniendo deseo sexual. Si se hacen una cirugía estética y no les agrada, eso también puede influir que tengan una inhibición de que su pareja las vea y las pueda rechazar. Doctor, lo esperamos en la próxima, ¿eh? Con mucho gusto. Nos dejaría algo de tarea. Hay algo que podríamos ir descubriendo en nosotros mismos, en nuestra relación, siendo papás y mamás con hijos. Sí. ¿Queremos mantener viva esa sexualidad? Una tarea que pudiera ser para el auditorio es que reflexionen acerca de cómo fue la vida sexual de ellos en su infancia, cómo los educaron sus padres y pudieron hablar con sus padres de sus inquietudes y cómo se sintieron ante la respuesta de sus padres, ya sea que fuera positiva o negativa. Para que ellos reflexionen, el auditorio que nos escucha hoy en día y piensen si eso es lo que quieren darle a sus hijos o si quieren hacer un cambio en la interacción con ellos para que sus hijos se ahorren algunos errores que ellos han cometido a lo largo de su vida sexual. El tema es que estamos educando a nuestros hijos también en su sexualidad. ¿Hablemos o no hablemos? Sí. Claro. Con lo que decimos y con lo que no decimos también estamos educando. Sí. Definitivamente. Doctor Marco Antonio Pérez Mora, muchas gracias por pisar nuevamente esta cabina de Radio Mujer. Gracias a ti, Claudia, y gracias a la auditoria. Mamás, papás, recuerden que este programa todos los días está aquí al aire, gracias a ustedes, de 10 a 11 de la mañana por Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Ya estás listo, el sábado nos vamos a ver en el evento El Hábito del Buen Vivir en la Expo Guadalajara en punto de las 9 de la mañana, conferencias de todos mis compañeros, yo nomás voy a ir al chisme, pero espero que ya corras la voz porque falta muy poco tiempo y quédate.